Una importante visita protocolar recibe el Hospital Carlos Sistemas de Calamas, que se enmarca en la alianza que mantiene el principal recinto médico de la provincia de El Loa con el ejército. Fue así como el nuevo comandante de la Brigada Motorizada Nº 1, quien asumió el cargo hace poco más de un mes, llegó hasta las dependencias del establecimiento para conocer de primera mano el servicio entregado a los vecinos y vecinas de la ciudad. Estamos muy contentos de haber recibido esta visita protocolar del comandante Verdejo. La verdad es que la relación entre el ejército y el hospital ha sido de larga data. Nos han colaborado largamente durante todo este tiempo en la pandemia, así que estamos muy contentos de seguir con esta ayuda colaborativa que nos viene a ofrecer el comandante. Esperando continuar trabajando en conjunto no solo dentro del hospital, sino en todo el territorio, tal como lo llevan haciendo durante varios años. Por su parte, el nuevo comandante en su recorrido valoró la alta calidad de las instalaciones, así como también del personal y su compromiso para atender a todos los pacientes que llegan a atenderse al lugar. Yo tengo un especial compromiso dado por mi antecesor, mi general Patricio Carrillo, de poder continuar con la colaboración, intercambio y todo lo que esté a nuestro alcance en cuanto a las capacidades personales, de medios, profesionales de la Brigada Calama al servicio de la comunidad y como es parte de la comunidad también para el Hospital Carlos Sisterna. De esta manera y tomando todos los resguardos, se reafirmó el compromiso entre el hospital Carlos Sisterna de Calama y la Brigada Motorizada Número 1 del Ejército para seguir trabajando en las necesidades y requerimientos de la población de la provincia del Loa.